esta sigla en la parte delantera esta sigla en el lateral y las dobles salidas de escape estas llantas 18 pulgadas de manera opcional por 455 euros estas siglas en la parte trasera estos detalles de estas insignias delatan que estamos ante un polo gt y este lavado de cara en esta generación del polo gt y nos da quizás una pequeña despedida no lo sabemos lo que sí tenemos claro que a día de hoy se siga ofreciendo en el mercado en un mercado de estos gt y de bolsillo más pequeños está bastante mermado hay unos modelos muy interesantes que ya le hemos traído al canal pero a lo largo del vídeo de hoy os iré comentando mis sensaciones de este polo gt y comparando un poco con estos modelos así que nada acompáñenme en este vídeo y vamos a conocer este polo gt y 2022 acompáñenme en esta nueva generación del polo gt y tenemos muchos detalles como las insignias que ya la versión específica pero luego tiene otros detalles que también viene como equipamiento de serie y es un coche bastante bien equipado vamos a ver a nivel de líneas este capó muy plano en esta zona dos aristas una aquí y otra más en el lateral en ambos lados y por supuesto las características ópticas de la nueva línea de volkswagen que son muy horizontales como de siempre pero con una luz diurna que va comunicado aquí en la parte del carenado principal donde rompe justo aquí en el logo principal de volkswagen en la parte central con detalles en rojo también muy típico de estos modelos gt y por supuesto ya la tecnología de estas ópticas son y cool light y la incorpora en esta nueva generación del polo gt y más abajo ya encontramos un paragolpes mucho más deportivo más focalizado en todos estos añadidos en negro y por supuesto aquí hay otro pequeño guiño como el golf gt y para los antiniebla en este formato que le viene bastante bien a este frontal a nivel lateral pues encontramos un polo prácticamente inalterado aquí el coche supera ligeramente los cuatro metros de largo y encontramos en esta unidad de prensa las llantas opcionales por 455 euros de 18 pulgadas y unas gomas continental 215 40 de perfil aquí bueno más detalles gt y en esta zona donde suele llevar este elemento pues aquí va el emblema de gti y líneas muy marcadas en cuanto a esta zona de la óptica delantera va aquí por la zona alta de las ventanas y ya automáticamente hace curva aquí con la ventanilla trasera por supuesto en este elemento nacen dos líneas de tensión que va por la parte alta de cintura y llega a difuminarse en el pilar c una talonera también con detalle en negro para darle ese aspecto también de continuidad con los splitter delanteros del paragolpes y le da ese toque deportivo muy bonito en este caso no vemos ningún tipo de cromados en las ventanas ni nada todo cristal oscurecido también llevamos el techo solar practicable que llega hasta esta zona y todo lo demás chapa con una antena de toda la vida de pivote y por supuesto las carcasas en el color de la carrocería con el intermitente integrado en este caso también llevamos el detector de ángulo muerto en el espejo por supuesto en este lateral en el pilar se vemos en la tapa del repostaje de la gasolina y algo del perfil del alerón trasero alerón que no destaca por un aspecto muy macarra tiene un detalle bastante bonito deportivo diferente a las versiones del polo normal aquí un poco más elevado y es un añadido en un acabado negro brillo llevamos aquí también la tercera luz de freno a parte central el limpia luneta en esta zona baja y el cristal oscurecido unos pilotos traseros también en este lavado de cara del polo con intermitentes dinámicos y un efecto en led bastante actualizado logo central que nos vale también de asidero para abrir el portón y por supuesto otro emblema gti para firmar esta versión un paragolpes también muy focalizado a esta deportividad del gti con los catedrióticos matrícula y esta zona con un difusor muy muy bien cuidado con detalles también en negro y por supuesto la mezcla del color blanco de esta unidad y por supuesto de este lateral vemos las dos salidas de escape reales en acabado cromo ahora encender el coche y escucharéis un poco cómo suena este escape pues nada ya habéis visto cómo suena el escape ahora vamos un poco a ver el interior bueno como siempre empezamos por el maletero tenemos un maletero en esta generación de 351 litros y aquí en la versión gti no varía para nada vemos una capacidad a jorde para el segmento algunos hueques y ellos aquí en el lateral en este lateral no y luminaria tipo halógeno en esta zona aquí vemos ganchos también aquí en este lado también algunos ganchos también para redes y justo debajo un pequeño hueco que bueno podremos aprovechar pero con cuidado porque llevamos aquí sistema de audio sistema de batería y todo el tema de kit antipinchazos así qué un maletero bastante bien aprovechado para el segmento pero que no es de sus fuertes vemos una boca de carga algo elevadita pero bastante aprovechada aquí la bandeja con una mosqueta agradable y aquí plástico de batalla para el portón así que nada ya ha visto esto vamos a las plazas traseras plazas traseras vamos a ver qué tal bueno muy buena entrada es un coche pequeño pero que yo que mido 177 la verdad es que entró con buena comodidad primer punto llevamos plafón iluminario en esta zona muy bien focalizado para iluminar estas plazas traseras así que para el uso de el uso familiar el uso de personas mayores incluso nos facilita mucho tener esta zona iluminada pero aquí tenemos plásticos duros plásticos duros todo plástico duro en una puerta trasera de una versión especial como es la del gti al menos en esta zona del reposabrazos hubiese quedado bien un acabado en tela algo que ayude a mejorar esta sensación de calidad en un coche de este precio y de este nivel no no estamos ante un coche exageradamente caro pero es la versión más cara del polo entonces aquí las marcas yo creo que así como se esfuerzan en dar detalles en la parte delantera para destacar como los tonos rojos pues aquí en las partes traseras se olvidan se olvidan menos mal que el tapizado sí que lo mantienen este tapizado a cuadros de las versiones gti que le sienta fantástico tiene pespuntes en rojo pero imaginaros que aplican la misma filosofía de la parte delantera a la trasera y tenemos este tapizado en los asientos delanteros y aquí detrás nos ponen él el asiento en crudo no un plástico allí puesto y ya está en este caso bueno el polo mantiene en esta zona dos puertos usb pero no hay salidas de aire en esta consola central ni en ningún lateral el coche es pequeño pero no hubiese venido mal aunque sea una pequeña zona con salida de aire no sé aquí bueno espacio tengo más de cuatro dedos de separación a las rodillas mi banqueta va en posición ideal de conducción en cuanto a esto podemos estirar un poco más las piernas las lumbares sujetan de manera intermedia está bastante bien el asiento es muy confortable aquí en esta zona está un poco más ayudando a sujetar las pantorrillas y eso que yo soy de piernas largas así que bueno está bastante bien aquí el techo bueno tengo pelazo a día de hoy pero bueno tengo dos dedos de separación así que nada mal tiene una buena forma interior y bueno dos bolsillos en estos respaldos huecos para botellas de mediana dimensión en las puertas y poco más aquí unos ganchos para colgar abrigos así que todo muy pero muy bien en la parte central no llevamos reposabrazos pero vamos a ver si esta tercera plaza central nos puede dar algo de comodidad en este coche bueno a ver como punto principal pues el respaldo al no tener esa reposabrazos es un mullido bueno correcto y el mullido este es un poco más alto pero también es cómodo lo único es que ya las rodillas voy pegando aquí con los respaldos gracias a que también son unos respaldos en tela mullidos entonces en viajes puntuales no te van a molestar demasiado lo único es que el túnel es muy elevado y no podremos juntar las piernas con lo cual restamos anchura a los laterales para las familias no os preocupéis que también tenemos anclajes isofix y en este caso con canaletas y protegemos este tapizado tan bonito y además nos facilita la instalación de estas sillas en un espacio tan reducido como es este polo que no es un sub y no es un coche familiar así que tenemos espacio suficiente para poder anclar muy bien con estas canaletas tenerlo bien ubicado también el asiento del copiloto lleva anclajes isofix con top tener al igual que en el tercero vamos a la parte delantera plazas delanteras ya estamos dentro bueno aquí en la parte interior vemos ya un poco de salto de calidad aunque aquí en la zona alta así que tenemos zona más mullida en esta zona también pero ya en la parte aquí intermedia ya baja es plástico duro vale al igual que aquí han integrado esta zona en este material en este plástico en este color rojo muy bonito para destacar la deportividad de esta versión y bueno está muy bien integrado con esta zona aquí también de las puertas las puertas aquí tienen un plástico con mullido un poco más bueno mejor pero nada puede ser mejorable aquí sí que lleva tela en los reposabrazos algo que pudiese llevar en la puerta trasera no pido más detalles pero al menos este detalle hubiese venido bien puerta todo lo demás plástico aquí un volante también específico con el tercer radio con el nombre gti con detalles en rojo pespuntes en rojo cuero perforado buen buen tacto muy deportivo aquí ligeramente achatado y bueno los dos radios multifunción con los controles táctiles que se mantienen bastante sucios y bueno la retro iluminación no sé esto todavía hay cosillas que mejorar aquí bueno las levas en el volante pequeñitas de tacto plástico muy típicas pero también cuadro digital copy de volkswagen con varias visualizaciones disponibles muy normalitas tampoco tenemos algo muy específico de la versión gti y la parte de infoentretenimiento con buena visibilidad buena lectura con toda la información ordenador de a bordo multimedia android auto y apple carplay bastante completito eso sí el acabado como siempre dejamos las huellas allí marcadas así que el csi va a tener aquí menos trabajo para encontrar huellas en este coche en este caso en esta zona bueno llevamos aquí dos salidas de aire no buena ubicación y la parte de clima con botones táctiles muy tecnológico muy actual pero que para bajar y subir la temperatura es también como lleva a las nuevas generaciones del golf 8 por ejemplo que la lleva aquí entonces está aquí en esta zona pero bueno al menos está independiente aunque también lo podremos usar en el sistema de pantalla aquí una bandeja engomada con carga inalámbrica en esta versión dos puertos usb y aquí la zona donde está la palanca de cambios con una faldilla con pespuntes en rojo un pomo con detalles en rojo y aluminio muy bonita y botones de acceso rápidos start stop control de tracción modos de conducción sistema de parking automático y los sensores de parking en esta zona más detalles en rojo así como en la parte superior que dan esta terminación de esta zona de la consola y aquí pasamos a la consola más común con un cargador 12 voltios bueno cargador un mechero 12 voltios y el freno de mano de toda la vida manual y por supuesto dos huecos portaobjetos un huequecillo para un mando o algo monedas y aquí una guanterilla que está moquetada que no viene nada mal y tenemos este reposabrazos que es regulable en profundidad más no en altura unos asientos deportivos sujetan bien tienen este acabado también en tela cuadros de gti pero suje también no son unos buckets tampoco pero tienen buena terminación buena sujeción y para este coche yo creo que está muy bien que tuviese un opcional de unos semi buckets que ahora está tan de moda en tantos modelos incluso del grupo hombre bueno no sé si alguien que compre este gti y optará por ese opcional yo incluso yo creo que hay cosas más importantes como en la parte mecánica que si lo tendría como opcional y mejoraría un poco el rendimiento de este coche también huecos portaobjetos tenemos aquí la guantera para documentación y unas buenas bandejas en las puertas delanteras vale pedales en aluminio tanto freno como acelerador y por supuesto el reposapiés y va en goma de toda la vida tenemos equipo de audio bits audio aquí también incorporado en el pilar a en las puertas habéis visto también la parte del maletero así que está todo muy bien aquí bueno esta cortinilla manual y el techo es eléctrico practicable zona de iluminación con sistema de emergencia y porta gafas incluido aquí tenemos el botón de encendido nos ponemos en marcha y ver qué tal va este polo gti en la carretera acompáñame este polo gti motor 2.0 3 y 4 cilindros en línea y ofrece 207 caballos a 320 newton metro de par máximo pero únicamente sí o sí tendrás que elegir esta caja automática de 7 velocidades de sg y obviamente un tracción delantera ahora mismo vamos en modo sport pero con la caja en modo directo no vamos en modo sport el momento que pulsamos aquí ya se nos activa el modo sport también en el caja de cambio y esto ya nos da una dinámica un poco más alegre e incluso en la caja de cambio no no sólo en la reacción del motor sino ya todo este conjunto específico más deportivo luego tenemos el modo individual donde podremos configurar incluso el tren de rodaje dirección un poco con algunos parámetros muy básicos pero hay opción de configuración luego el modo normal y el modo eco el modo eco el más acorde para el día a día que no quieras que los consumos se te disparen que eso hablaremos ahora más adelante y que bueno tengas una marcha relajada tranquila sin tener que estar en modo sport con ese cambio de marcha del dsg tan brusco no tan inmediato en este caso pues este coche lleva también una frenada un poco especial con respecto a los polos de base y tenemos pinzas flotantes en ambos ejes en este caso al ser unas pinzas flotantes pues tenemos alguna limitante en cuanto a unas pinzas fijas sobre todo cuando le vamos a dar mucha pero mucha caña a este gt otro tema es que este coche lleva a un sistema xds que hace de autoblocante vamos no es un autoblocante en sí pero sí que hace esa función reparte un poco la frenada en la rueda delantera cuando detecta el patinaje de la tracción en este caso el xds abusa de esta frenada y nos puede resultar sobre todo en tramos de curva que queramos exprimir un poco en aceleración pues entra en juego ese xds y nos va a dar un poco más de fatiga a los frenos es por ello que a lo mejor unos frenos ya mejorados de manera opcional no digo que sea de serie en este coche le vendría pero de lujo no para el que busca este gti con una dinámica mucho más llegada a la deportividad este coche tiene una suspensión algo más dura por supuesto tiene también una altura 15 milímetros más baja que el polo no convencional y esto hace que el coche tenga vamos un paso por curva bastante bueno en el momento que vamos pasando por zonas como ahora en curva es un coche bastante directo y que muestra una manera de tomar la dirección muy pero muy buena el motor responde de manera más que suficiente 207 caballos para este coche sin tocarlo por supuesto este coche cuando digo tocarlo me refiero a reprogramar y todo se podrá sacar un poco más de partido no digo que no pero ya estos 207 caballos están más que servidos para este polo gti tiene una buena respuesta y la caja de sg me resulta buena no de las mejores pero cumple cumple con una buena alegría luego si usamos las levas en el volante se nos activa el modo manual pero hay un pequeño lag hay un pequeño lag en la aceleración cuando bajamos de marcha la doble embrague juega allí un pequeño tiempo en segundos para optimizar ese cambio de marcha y esa aceleración y ahí es donde si estás entramos incluso el circuito te puede penalizar el escape el escape tiene un sonido bueno tampoco es un escape que te haga vivir emociones en pleno pero mejor que un escape digamos convencional pero esto es gracias también a la motorización tiene un sonido bueno bastante bueno pero en otros modelos de la competencia tendrás ese toque quizás un poco más macarra pero aquí ya entra un poco que estás buscando en este tipo de coche recordemos que es un coche compacto urbano pero con este toque deportivo no para esta deportividad esta adrenalina que viene muy bien porque es un gti de bolsillo pero es impresionante como la dirección es muy obediente traza muy bien las curvas si me hubiese gustado un poco más de dureza en la dirección sobre todo en modo sport está muy suave ahora que vamos en esta parte un poco más dependiente obviamente en estos trayectos no notamos fatiga el sistema de frenado pero ya os digo que el sistema xds usando el sistema de frenado para poder controlar los patinajes pues aquí es donde puede en uso intensivo sufrir el sistema de frenado es por ello que yo creo o bien instalar un diferencial autoblocante torsen una mejor frenada de manera opcional pues yo creo que este polo gti te puede dar muchas alegrías en una conducción mucho más intensiva el puesto de conducción sujeta bien los asientos como os he dicho no son el bucket pero son muy deportivos sujeta también para el uso que le vas a dar este coche son más que suficientes buena visibilidad por los espejos exteriores en el interior tenemos buena visibilidad por la luneta interior y buena ubicación de todos los elementos el volante tiene buen tacto buen tamaño y las levas bueno son pequeñitas van acompañando siempre al volante se le puede pedir más a ver este coche en comparación a otros modelos que ya hemos probado en el canal por ejemplo el ford fiesta st tiene una buena similitud en cuanto a comportamiento a pesar de que el tricilíndrico del fiesta se nos quede un poco de aquella manera en cambio este motor es un poco más más gordete para este tipo de coches yo lo veo mucho mejor aunque el fiesta por su precio equipamiento lo veo bastante bien en relación así que está en su línea no en su tiempo de generación con su precio yo creo que es un coche también muy respetable pero en comparación al gti en cuanto a motores lo único que le veo que el gti es un poco superior ya todo lo demás es muy subjetivo diseño espacio interior también fiesta me ha gustado también luego tenemos me recuerda el i20 n un coche mucho más radical mucho más contundente a mí dinámicamente me parece superior a este polo gti sinceramente y este polo gti va bien pero el i20 a mí me encantó en su día es un coche mucho más radical mucho más cañero ese sistema de escape es adictivo y bueno tiene una puesta a punto muy buena si es verdad que a nivel de frenada son temas de coches un poco complicado no valorar pero en el caso del i20 también iba muy bien pero yo creo que a nivel general el sistema de frenada es algo a mejorar en estos coches si adquieres alguno de ellos ya por último también lo hemos probado hace muy poco el yaris gr que ya es un coche que es mucho más costoso que este y eso que no hablo del circuit pack sino del yaris gr normal pero tiene otra contundencia tenemos ya atracción total tenemos mucha más potencia de motor una dinámica bastante mejor obviamente y si estás buscando esta radicalidad pues el yaris gr es mucho más radical pero también es mucho más costoso pero pero aquí el gti este polo gti gana en comodidad en confort y en uso diario el yaris gr son tres puertas las plazas traseras son justitas en cambio este coche lo puedes usar perfectamente con la familia incluso en viajes lo llevas en modo eco y vas muy tranquilo incluso el coche las marchas van muy muy graduales así que es un coche bastante bueno en ese aspecto en líneas generales el polo gti se queda en ese en ese ambiente no de coches radicales de bajo costo de bajo costo porque si ya nos vamos a otros modelos como los mini john cooper works ya son coches más costosos y yo los veo más en un target más premium así que no lo compararía radical también tenemos los abar 595 que son coches también bastante buenos deportivamente hablando pero creo que están ya quizás en un perdón más bajo que estos estos cuatro que os he comentado yo diría que son como los cuatro enemigos más radicales para quien busque este tipo de coches y yo sinceramente os digo estaría entre este polo gti pero el y 20 n me tiene el corazón bastante ganado así que bueno esto lo dejo a vosotros pero eso sí no olvidemos que también el fiesta este por precio tampoco va nada mal así que son cuatro coches bastante complicados de encajar y de decidir si estás entre estos cuatro coches de la marinera la que tienes que tomar de decisión en cuanto a consumos vamos a hablar de los consumos tenemos una media de 7 con 8 y 8 con 2 de media general en estos 476 kilómetros que hemos hecho en estos siete días y son consumos bastante buenos eso sí ya si vamos dando un poco más de cera estaríamos hablando ya de en torno a los 99 con 2 litros fácilmente es un motor que es susceptible a subir y en alguna ocasión no digo que puedas llegar a los 7 con 47 con 2 si eres de una conducción muy relajada en modo eco y durante muchos kilómetros pues obviamente vas conociendo más el coche más días y meses con este coche puedes hacerte con él yo no dudaría que podríamos llegar a esos consumos de 7 con 2 fácil no creo que sea mucho problema pero a nosotros la horquilla ha sido 7 con 8 y 8 con 2 en estos siete días un coche bastante bien aplomado un coche con una dinámica muy correcta divertida y con un interior como habéis visto muy confortable pero a la vez muy directo para disfrutar de la conducción más divertida así que nada amigos no olvidéis si queréis una camiseta así chula como ésta visiten el respect.com nuestros amigos que siempre nos están apoyando en el canal que tienen unos diseños muy pero muy chulos así que nada amigos nos detenemos y vamos al veredicto final bueno amigos eso es todo por hoy al volante de este grandioso polo gti qué sorpresa un coche que siempre me ha llamado la atención sobre todo por este presta firma este apellido gti son modelos pasionales modelos que guardan una trayectoria durante tantos años y estas versiones en el caso del polo que es ya digamos un gti un poco más de bolsillo pues viene muy bien sobre todo para personas que requieren de un coche bueno pasional un coche que tenga algo más de potencia ese aspecto un poco más deportivo pero con unas dimensiones más pequeñas incluso para usar a diario en fin un concepto que debería de perdurar este tipo de coches que despierta pasiones sobre todo en los más jóvenes me parece que es un coche bastante bueno a día de hoy como ya os he dicho en la parte dinámica tenemos rivales que le ponen las cosas algo difíciles empezamos por el fiesta st que es mucho más económico pero también tiene menos capacidades en cuanto a su motor tricilíndrico estos son cuatro cilindros y bueno algunos acabados depende también de los gustos como siempre y la comodidad pues este coche quizá está un poco más por encima del fiesta en cuanto a comodidad aunque el fiesta tampoco va nada mal ya llevándonos un poco al precio este coche está en el entorno de los 34 35 mil euros y el fiesta está en el entorno de los 26 ya luego tenemos también modelos como el hyundai y 20 que iba vamos maravillosamente en cuanto a dinámica yo creo que le saca mucho partido en comparación a este gti y además tiene un precio mucho más económico también está por los 28 29 mil euros bueno unos 4 mil euros menos que éste aproximadamente así que ahí está un poco el tema también este y 20 pues te puede resultar un poco menos atractivo ya en el diseño es un tema más subjetivo pero en el espacio interior el polo yo creo que va mejor ya el rival que si le planta cara aunque también es mucho más caro que él sería el yaris el yaris gr un yaris gr que ofrece tracción total sin irnos a la versión circuit para que si es mucho más cara y mucho más contundente en cuanto a dinámica pero allí el yaris gana vamos por por goleada en cuanto a apuesta dinámica tracción total tenemos frenada mucho mejor una apuesta punto de chasis mucho más radical pero también estamos hablando de un poco más de precio en cambio ya este gti digamos que está a medio caballo entre estas versiones que os comento pero aunque esté a medio caballo también me resulta ciertos detalles como la parte de la frenada mejorable este sistema xds que sí es verdad que mejora mucho la parte dinámica en cuanto a curvas y eso pero también no está tan bueno focalizado a no a reducir la fatiga de los frenos y aquí es donde hay que mejorar ciertos detalles para que este gti vaya fino 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 pero bueno es un coche que reúne una cantidad de elementos de comodidad confort bueno si algo de materiales también mejorable como os he dicho pero es un coche que reúne muy buena terminación general y por sus 32 34 mil euros que se pide por este coche dependiendo de los opcionales por supuesto pues yo creo que es una clara alternativa para este mundo pasional del motor así que nada amigos espero que os haya gustado este vídeo agradecemos a vos va en españa como siempre la sesión de este polo gti ya vosotros no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho dejarnos un buen like si os ha gustado el vídeo dejar vuestros comentarios aquí debajo y activen la campana para que os lleguen las notificaciones nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tendréis la actualidad del día a día de nuestro prueba y desde el mundo del motor por supuesto también la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.net no tengo más nada que decir os deseo un feliz día y nos vemos en la próxima entrega hasta pronto y por supuesto doble salida ay señor lo estoy tapando pero bueno en el tras cámara veréis igual la matrícula pero bueno es lo que hay no 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 no